Hola, muy buenas a todos y a todas. Espero que tengan un maravilloso día y que puedan tener también mucha salud, que se recuperen de todos los acontecimientos que les haya impuesto la vida. Recuerden que la vida es hermosa. Una chica me dijo, una chica llamada... La Pantera. No mentiras. Una chica llamada Erika Morales. Ella me dice que la mamá es... Bueno, la mamá es Erika Morales. La hija se metió en la cuenta, entonces quería que le mandara un fuerte saludo. Ella dice que tiene 40 años y que se siente viejita. Pero... Los 40 estás en la plena juventud. Entonces, es que a los 40 no tiene nada que aprender. Nosotros ya sabemos cómo es la vida y lo que hay que hacer ahorita es disfrutar lo que tenemos, muchachos. A la señora Erika Morales, un beso enorme. Y te vas a poner muy bien porque eres una mujer con mucha fuerza. Y al resto de chicas y chicos, un fuerte abrazo. Y recuerden que ustedes son únicos e irrepetibles. Y ahora sí, vamos con el capítulo que está muy especial. Y tiene cosas impresionantes que me han dejado con la boca abierta. Y sus comentarios son maravillosos. Aquí no la pasamos, somos como una familia. Y saludos también a la autora de esta obra. ¿Quién y más? Volvió pero no importa, la tenemos presente. Lo que Sara no alcanzaba a comprender ahora en el presente era que si bien Rosemarie ya estaba muerta y por la culpa deslavada por el tiempo, bien o mal Candy estaba con su familia. Eso secretamente le quitaba un peso de encima. Pero para Elisa, su hija, Candy era su rival, más acérrima. Y el saber toda la historia solo acrecentó lo indecible. Su odio hacia ella, al comprender que de verdad nunca tuvo oportunidad de competir con Candice en nada. Ni por un lugar en la familia Andri, ni por ganarse el cariño de Anthony. Ni el único chico de quien estaba realmente interesada. Ni de ninguno de la familia Andri. Ni siquiera tuvo oportunidad en el colegio con Terry. Y eso la desquiciaba. Aún más sabiendo que contra todos sus esfuerzos, no pudo separarlos ni romper el amor que exhibían desde entonces cuando creían que nadie los observaba. La mirada de Terry, esa mirada que Terry le dedicaba a Candy, y la forma en como Candy podía hablarle y tocarlo sin que él explotara o huyera, como era su forma de huraño, eso era algo que ella no conocía. Esa magia que la rubia despedía haciendo que los hombres en los que Elisa posaba sus ojos estuvieran pero a los pies de Candice, pensaba Susana Marlowe. Como una aliada lejana que podría ayudarle en tal empresa. Pero la estúpida de Candice no era tan mojigata ni tan mártir como creía. La pobre Lisiada, a pesar del tiempo, no fue rival para la dama de Establo venida a más. Su última carta era torturarla al tener en sus manos el poder de saber su origen. Algo que ni William ni la Miss Myeroy sabían. Su madre había guardado muy bien el secreto y había hecho un buen trabajo en hacerle querer a Rosemaní. Que le había hecho un favor al ocultar su segundo embarazo. Cuidarla, asistirla en el parto y darle una sepultura a ese bebé que ella no logró ni siquiera conocer. Cuando en realidad fue la orquestadora de su desgracia. Y el comienzo de su fin. Solo por un caprichoso resentimiento que se le salió de las manos y arregló como pudo. Según creía Sara, nadie había resultado herido. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Luego, aunque Rosemarí murió. Y sintió mucho su muerte. Al mismo tiempo sintió alivio. El secreto se lo había llevado a la tumba. Pero en su perfecto plan. Para Sara. Sara cometió un tremendo error. Contárselo a su hija. Lo mismo representaba Candy para él y Saligan. Pero en un contexto mucho más visceral. Mucho más oscuro y siniestro. Sara solo tenía celos de Rosemarí. Por el amor y preferencia de Elroy. Pero Elisa odiaba a muerte a Candy. Porque al contrario de Rosemarí. Candy había alcanzado casi la felicidad absoluta. Y ella. Elisa Ligan. Ni siquiera se acercaba a lo que significaba esa palabra. Elisa era una señora Ligan. Sara Ligan. Reinventada. Elisa era Sara Ligan reinventada. Crecida y aumentada. Será porque fue concebida durante la época oscura en que Sara. Se vanagloreaba de ver a Rosemarí sufrir. Y al mismo tiempo se arrepentía de su cinismo al ver como la dama rubia se sentía sola con su pequeño hijo y embarazada. Lejos de su marido se sentía estamparada. Y al mismo tiempo esperanzada en su nuevo bebé. Ni siquiera menciona el nombre del canalla. Aquel, además de todo eso, Rosemarí, adoraba a la tiernísima pelirroja. Hija de su mejor amiga, casi hermana, Sara Ligan. Quien amable y desinteresadamente estaba ayudándola en su momento de angustia. Sentimientos viejos, profundos y encontrados bullían dentro de Sara al recordar el pasado. La culpa sobre ella no era lo suficientemente fuerte como para comprender que su hija no era ella misma. Sara con ojos de madre. Cuervo. No veía la maldad acumulada en su princesa. No imaginaba las dimensiones de dicho secreto y los estragos y consecuencias que su propia hija. Ella pensó, creyó, inocentemente, que Elisa lo tomaría fríamente como ella lo sobrellevó todo ese tiempo. ¡Qué equivocada estaba! Sara Ligan, sedada por su propia autocompasión, por su propia vanidad, cría cuervos y te sacarán los ojos. Los meses transcurrieron rápido y la vida fluía sin parar y revoloteaba vertiginosamente sobre la vida de todos. Honey, Britter, atareada con su boda aún con la ayuda de su exigente madre, Rebecca. Archie trabajaba duro en su nuevo puesto al lado de William, Salma y el pequeño Willy, acostumbrándose a su nueva vida junto a Elroy. Candy decorando su casa, nueva y disfrutando la intimidad de la vida matrimonial. Terry estaba a punto de estrenar El fantasma de la ópera. Regresó muy a tiempo para los ensayos, antes de que Robert, al borde de un colapso nervioso, decidiera aplazar la fecha del estreno a falta de su estrella principal. Terry se incorporó de inmediato, por las mañanas de los ensayos y por las tardes clases apuradas de vocalización y solfeo. Todo estaba marchando de maravilla. De pronto, unas notas amarillizas del espectáculo mostraban la vida de Terrence Grantchester en más de una cuenta, y al final de la pregunta, ¿De? ¿Y? Susana Marlow. Había un reportero que insistía en poner el dedo en el renglón. Sobre aquel asulto, Terrence, el soltero mascotizado de Broadway, ¿se había casado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Terrence, tenía una esposa preciosa, heredera de una de las dinastías más encumbradas en los negocios acereros. Se rumoraba además que el actor tenía un título nobiliario. Se especulaba. Había sido un acuerdo ventajoso. Lo más probable y vergonzoso de los jóvenes dieron un mal paso. Otros chismes decían que la chica fue quien lo atrapó, dejando entrever que ella era quien financiaba la nueva, espectacular y costosa producción donde el actor era la máxima estrella. Candy y Terrence se divertían a leer aquellos rumores. ¿Sabían que nada era verdad? ¿Sabían que habrían de enfrentarse a situaciones como esas por la forma en cómo se unieron? Suspidas, pero no dejaban ni permitirían que les afectara. Terrence acostumbrado a la farándula, y sus intrigas sabía que pronto encontrarían un mejor chisme que publicar. Y se olvidarían de ellos. Solo esperaba que Candy lo resistiera y hablaban sobre ello todo el tiempo para asegurarse que ninguna sombra se posara sobre su felicidad. A la salida del teatro, después de los arduos ensayos, a poca semana del estreno de La Obra Musical, un mar de reporteros le lanzaban una lluvia de flashes. Pero Terrence observado, se reservó y sumido en un mutismo total, pasaba de largo como era su costumbre, haciendo las dudas más grandes sobre aquellos chismes, pero sobre todo, sobre lo que había sucedido con Susana Marlowe. Por su parte, a Susana, se le veía todos los días en el hospital Santa Clara, donde daba apoyo a las personas en situaciones similares a la suya, con pláticas ayudándoles con sus terapias físicas, convenciéndolos de iniciar el tratamiento, narrando su propia experiencia. De pronto comenzó a dar conferencias en otros hospitales y lugares públicos para juntar fondos. Solo su nombre atraía a la prensa más por el morbo circundante que por su labor actual. Era la mínima partición en las reuniones, pero su presencia traía a otro maremoto de reporteros, aún más cuando Grant Chester había vuelto a aparecer en escena y casado. Tenía varios meses sin verse en New York. Se especulaba, por supuesto, que habían roto su compromiso. A la joven ex actriz se le veía sola leyendo y viniendo al hospital. De pronto, cuando la noticia de que Grant Chester llegó de nuevo a la ciudad siguiendo una rutina tan exacta como un reloj suizo. Con su nueva puesta en escena y en la conferencia de presentación del musical se confirmó el hecho de que ahora era un hombre casado. Casi al mismo tiempo, Susana Marlow salía más del hospital, pero siempre acompañada del doctor, encargado de su recuperación y responsable de la campaña en la que ahora Susana colaboraba. John Miller mantenía a raya a los voraces reporteros no dando pie a conversaciones que no tuvieran como tema el asunto médico que nos compete, decía él. Susana se limitaba a decir, esperamos el apoyo de todos, gracias. Hasta que un día en que Susana se mostró abierta y más cordial a responder preguntas de lo de costumbre, aquel reportero tan insistente logró hacer la pregunta que todos querían articular y que hasta ahora nadie se había atrevido. Susana Marlow, se le ve muy bien, gracias. Ya nos han contado todo a cambio. Todo cambió en su vida el hecho de recibir sus tratamientos. He sabido que Ternes Granchesser tuvo mucho que ver en... No más preguntas, dijo John molesto. Reconocía que el reportero de sonrisa cínica muchas veces lo había abordado para cuestionarlo sobre Susana. Pero ese reportero no tenía idea de que él, menos que nadie, hablaría sobre la mujer de la que estaba enamorado profundamente. Respetuosamente se quitaba de encima hasta que el sagar reportero Bill Stewart se dio cuenta del brillo en sus ojos cada vez que la miraba y cómo se perdía por instantes cuando Susana brillaba al hablar frente a las personas. Era bastante lógico. Después de todo, se convenció. Él era el principal responsable del mejoramiento físico de la lisiada, retirada y recuperada exastriz. En su maquiavélica cabeza se cocinó en el acto un nuevo chisme y si al contrario de lo que su contacto benefactora le había dicho, fue la Marlowe quien había dejado en su eterno prometido el monolito de piedra como despectivamente llamaba el inflexible y malhumorado actor. Por el mediquito este, por su condición de profesional de la salud podía tocarla, masajearla, tantas ideas escandalosas se golpeaban en su mente retorcida. Un nuevo escándalo. Susana se enamoró de su médico y fue ella quien mandó muy lejos a su álgido prometido. ¿Cómo culparla? El hombre era un vil, desgraciado, arrogante, ególatra. Aquella hermosa pelirroja le había pedido una audiencia privada en el hotel muy lujoso de la ciudad de unos cuantos meses atrás. A la cual acudió sin pensarlo dos veces. Le contó que era extraño como una rica mujer se había casado con un actor que aparentemente no tenía nada en común. Se rumoraba que ella se había metido en la mala en la relación de Granchester Marlowe engatusando al actor con quien quién sabe qué artimañas le pagaría bien si prendía esa mecha a ver qué resultaba de todo aquello. En efecto, la dama se portó espléndida en el sentido monetario. Había pagado en efectivo y le había dado nuevas líneas de investigación a seguir. El nombre Granchester de por sí era noticia más ahora esta mujer a vida. Había dicho palabras exactas y picantes que seguramente harían hervir a New York y a la comunidad teatral. Así fue exactamente cuando los encabezados escandalosos espectaculativos comenzaron a circular en las revistas faranduleras. La única condición nunca revelar de dónde obtenía información. Si Elisa no podía atacarlos por ahora frontalmente había muchas fisuras en tan bien avenido matrimonio que no desaprovecharía. Un hacedor de chismes era lo que necesitaba para fastidiarles la vida y su dichosa felicidad. Candy se embarazaba tan rápido. ¿Cómo ardían celos al verla lucirse al lado de Terrence en las portadas de la revista de chismes? con eso daba más que hablar por la prontitud de los acontecimientos unas cuantas especulaciones con las palabras inocentes y ¡voilá! Bill Stewart maquinando a toda velocidad lo que quería preguntar de pronto sintió que la oportunidad se le iba de las manos al ver cómo el caballero salía en defensa de su damisela antes de que dieran por terminar la rueda de la prensa arrojó el anzuelo a ver qué pez picaba señorita Marlow ¿qué nos puede decir del reciente matrimonio de su exprometido el actor Terrence Grantchester? la sola pregunta y toda la sala cayó al instante aguardando más que nada la reacción de Marlow sabían que esperar una respuesta sería demasiado fuerte Susana tardó en responder no bajó los ojos ni un segundo John le decía discretamente que no tenía por qué responder Susana le devolvió una sonrisa conciliadora y susurró es el momento no puedo seguir aplazándolo más John sabía a lo que se refería ¿cuál es su nombre? dijo ella con total naturalidad controlando los vuelcos en su estómago y corazón trataba con aquella pregunta de romper ese sentimiento de estar contra la pared solo ganar tiempo para expandir sus pulmones que aclamaban por aire respirar y tomar valor Bill Stigward a sus órdenes señorita Marlow Bill contestó con inocencia y adulación pensó que había caído en la trampa estaba listo en su libreta y su ágil mente para no dejar ir ni una sola parábola que Marlow dijera al respecto Sir Stigward Susana trató de controlar el rembiosismo en su voz como usted bien lo ha dicho Terrence fue un gran apoyo para mí sintió que el corazón se le derretía al pensar en las horas interminables que Terry pasó a su lado apoyándola sin quejarse ni una sola vez alegrándose cuando ella comenzó a caminar paso a paso él había hecho mucho por ella había sacrificado el amor por ayudarla a superar su condición sabía lo que estaba ocurriendo ese repentino interés en Terrence y su vida privada la prensa ya había pasado de la raya a lo admisible ellos como parte de la farándula estaban acostumbrados a ese tipo de acoso y aunque en cierta forma la repentina en que Terry esposó a Candy daba lugar a habladurías los rumores surgidos que también la involucraban a ella ya era demasiado sabía que Terry no hablaría nunca lo había hecho menos ahora así que decidió romper con ese círculo vicioso esperando pagar en ello un poco del daño causado a Terry y Candy al separarlos lo único que tengo que decir es que Terrence es mi amigo lo hemos sido desde siempre desde hace varios años no he tenido oportunidad de verle ni a Candice desde que regresaron ambos estamos ocupados como podrían ver con nuestros nuevos proyectos dijo con una natural sonrisa y menos dramatismo Terrence es un gran ser humano y al igual que su bella esposa quien tiene todo en mi respeto y admiración Terry si lees esto les mando un fuerte abrazo y toda la dicha del mundo terminó con una amplia sonrisa y la lluvia de preguntas no se hizo esperar ¿usted ya conocía a la esposa de Grant Chester? gritó uno ¿quiere decir que no piensa volver a verlo? especuló otro señorita señora Marlow todo el mundo hablaba a la vez pero los miembros del panel se pusieron de pie dando las gracias mientras caminaba hacia la puerta lateral acompañada de John los reporteros se arremolinaban alrededor ¿usted ya conocía a la señora Grant Chester? Susana se perdió en la frase señora Grant Chester ¿cuántas veces ella soñó con serlo? pero ahora comprendía que eso nunca hubiera ocurrido Terry amaba a Candy y no desposaría a otra mujer que no fuera ella quien siempre fue el amor de su vida eso lo tuvo muy claro y en cuanto se enteró de que ellos ya eran esposos John la tomó del brazo y apretó suavemente su codo fue una fracción de segundo Susana se recompuso de inmediato claro que sí le conozco desde hace un tiempo contestó con una sonrisa ¿desde cuándo? preguntaron de inmediato los reporteros ansiosos por saber más eso no es de su inconveniencia dijo Susana con una deslumbrante sonrisa y señalando con su dedo índice como si regañara a los reporteros que en el lugar de aparecer molesta o grosera todo el mundo rió desenfrenadamente celebrando la forma en como ella optó por no responder John también sonrió al ver que Susana era más fuerte y que si bien aún no olvidaba del todo a Terrence estaba en camino de hacerlo llenándolo a él de esperanzas secretamente temía que llegado ese momento que no esperaba que fuera tan pronto Susana se quebraría cuando se enfrentara al fantasma de su relación con su ex prometido Grant Chester no había perdido el tiempo en lo absoluto las cosas eran como tenían que ser en las fotos había otro semblante en su rostro sobre todo cuando iba en compañía de su bella esposa embarazada no había ese veloz oscuro en su mirada en su faz ahora parecía brillar el amor todo lo puede pensó ojalá sea así para mí también la lluvia de preguntas seguía ¿cuándo se reunirá con Grant Chester? no lo sé supongo que cuando haya tiempo Susana Susana respondió sin dejar de caminar por ahora ambos estaban muy ocupados pero para los amigos uno siempre encuentra tiempo volvió a contestar la rubia con cordialidad al fin llegaron a la puerta y se introdujeron al salón dejando detrás la marea de reporteros John ya no vio al tal Stewart seguramente Susana con sus respuestas tumbó a su teatrito marrullero si él se atrevía a distorsionar sus respuestas los demás reporteros lo aplastarían salió de sus pensamientos cuando Susana comenzó a llorar al instante volcó su atención en ella todo salió bien tranquila lo hiciste estupendamente sin esperarlo Susana se volvió hacia él y se echó a su cuello llorando estremecidosamente John con sus manos temblorosas la abrazó tocando su espalda el cabello lacio de ella era tan suave era la primera vez que sentía su cuerpo rodeándolo pero estaba triste y estaba llorando no era momento para dejar salir al hombre tenía que seguir siendo solo John Miller el médico el amigo creí que no podría John y las piernas me temblaban lo hiciste bien cálmate tuve tanto miedo miedo en contra de las palabras exactas de fue maravilloso como respondiste Susana nadie esperaba algo así quizás pensaron que te molestaría o no sé pero les encantaste al final reían contigo fuiste ingeniosa educadamente femenina y no perdiste la plomo ni el control de ese mar de locura tú crees así fue la prueba de fuego la ha superado siempre el primer paso es el más difícil eres fuerte Susana muy fuerte solo tienes que convencerte de ello gracias estoy aquí a tu lado no lo olvides John estaba emocionado no podía evitarlo tenía tan cerca sin que ella soltara el brazo la miró a los ojos y un segundo los labios femeninos se rozaron con los suyos muy suavemente no pudo contenerse y le apretó más fundiendo el beso qué importaba que por ahora fuera por agradecimiento cuando estaba empezando a disfrutarlo su cuerpo reaccionó violentamente a causa de lo que su emoción lo vencía y se reparó de inmediato lo siento yo no quise dijo el apenado no quería que ella se alejara por su atrevimiento no no discúlpame yo Susana estaba completamente sonrojada lo cual a pesar de su cara llorosa y de su creciente pena le pareció encantadora al menos no había huido a bofeteado esa era una buena señal entonces se dio cuenta que Susana nunca tuvo un cortejo y se propuso entonces conquistarla como se debe conquistar a una dama Susana lo era y lo merecía ya lo había demostrado así unos minutos atrás al declarar aquello las siguientes semanas transcurrieron rápidamente las declaraciones de Susana acallaron un poco los rumores e iniciaron otros Bill Stewart no se daba por vencido Nueva York estaba muy pendiente de esta novela dramática de la vida real pero Susana con su encantadora sonrisa siempre se limitaba a decir no querrán que les cuente toda mi vida ¿verdad? tuvo un bien tío de ganarse a los reporteros y de trasladar la atención a su labor altruista cada vez más segura de sí misma comenzó a brillar con luz propia John siempre a su lado custodiándola y siendo todo un caballero se comenzaba a especular una nueva historia de amor el tema Grantchester Marlow fue quedando en el hombro la estocada final aquella tormenta de chisme fue el estreno de el fantasma de la ópera todo el mundo estaba a la expectativa de esa nueva faceta del actor donde por primera vez cantaría la euforia creció más al ver llegar el estreno a Susana Marlow elegantemente vestida con su inseparable amigo John Miller que esa noche llegó colgado de su brazo y de inmediato se especuló que el romance se había formalizado entre ellos en un brindis después de cinco salidas al escenario y de largas ovaciones de pie para la obra y en especial su protagonista al fin el momento que muchos habían esperado llegó el encuentro de Susana Marlow con el matrimonio Grantchester para sorpresa y admiración y admiración de muchos Susana felicitó a Terry con un abrazo luego ella y Candy se tomaron las manos mientras sonreían como un gesto espontano se abrazaron como si fueran grandes amigas lo que nadie pudo escuchar fue la dicha que Susana le deseaba a Candy y el perdón por haberlos mantenido separados por tanto tiempo el buen corazón de la Oji Verdi después de leer las declaraciones hechas por Marlow no tuvo más que sentirse aliviada de que Susana estuviera recuperada y envías a ser feliz al igual que ella y Terry no había nada que perdonar así era la vida así era como tenía que ser todos los cauces vuelven tarde o temprano al río le partieron por un buen rato hasta que Marlow y Mirrell se retiraron Miller aquella acción acalló de una vez por todas el chismorreo en torno a ese triángulo que la prensa amarillista se había empeñado a formar y mantener con buen empujón de Elisa y Ligan claro está al menos los había fastidiado un buen rato eso creía ella el momento que realmente esperaba se estaba acercando cada vez más y más esto solo había sido una insignificancia con lo que vendría los rumores se disiparon del todo cuando Candy se involucró con la labor de Susana por su calidad de enfermera y dio un donativo a la causa el embarazo cada vez más notorio lo lucía en toda su gloria se le veía radiante y su esposo babeaba por ella eso era realmente para los más allegados a la pareja las cosas en New York marchaban más que bien mayo se acercaba y la boda de Annie y Archie estaba en puerta la obra había sido muy demandante y tomaría un descanso antes de comenzar la gira por las principales ciudades del país Terry aún negociaba con Robert después el embarazo de Candy casi llegaba a los seis meses esperaba dejar la obra dentro del máximo para dos poder estar con ella en el momento del parto los planes estaban sobre la mesa pero sabio es el dicho aquel que del plato de la boca cae la sopa del plato a la boca se cae la sopa el verano se instaló de lleno en Letwood todos estaban listos el día tan esperado para Annie Britter había llegado el momento con el que siempre soñó estaba a punto de materializarse ser la esposa de su amado Archibald la casa poco a poco se fue llenando de gente los familiares los amigos ligan pero no importaba estaba tan feliz de tener a Candy allí la veía tan contenta y embarazada solo faltaba Patricia que aún no llegaba estaba segura que Patty no la defraudaría y asistiría a ese día tan importante estaba contenta de creer que en la fiesta de su boda reuniéndose Patty y Gerald pero defraudada porque el padrino había mandado su regalo de bodas anticipado junto con una misiva excusándolo no aseguraba llegar a tiempo para el evento a causa del mal clima del alta mar haría lo posible por estar ahí pero no aseguraba nada quizás no quiere venir en realidad por no toparse con Patricia otra vez ella lo despreció muy vehemente y nuestra presencia ah suspiró la pelinegra ante el espejo más concentrada sus pensamientos que en su reflejo atraviado en color perla ¿qué pasa Annie? espero que ese suspiro sea por el guapo novio Annie sonrió ante el comentario de su hermana pero no contestó ¿Annie? tenemos tiempo de no hablar no hemos hablado a solas Candy y no te he contado sobre ¿tienes algún problema? dijo Candy extrañada no yo no es Patty ¿te preocupas por Patty? no te preocupes más ya llegó vi a la abuela Marta en el vestíbulo Patty estaba instalándose en la recámara de Salma Salma le asignó ¿de verdad? si sucede algo con Patty Candy es algo largo de contar vas a decirme que bonot se enamoró de Patty y ella de él ¿lo sabes? sí yo le aconsejé a Patty que luchara por él se veía que la adoraba él me confesó que la amaba entonces explícame ¿por qué carambas no están juntos? Annie manoteó al aire mortificada manoteaba como una gallina y como un pavo de esos que están a punto de llevarse a cabo no lo sé Annie nunca te había escuchado hablar en ese tono digo Candy extrañada sin saber cómo fue su tierna y callada hermana enfrentó un día a Terrence y de qué forma pero yo también me extrañé al conocer las noticias de que estaba solo de que sigue con su show pero solo le he escrito a Patty un par de veces pero ella dice estar bien no lo menciona para nada solo un escueto creo que volvió a Francia y nada más es que el día que te fuiste con Terry ella nosotros nos Patty y Bonot se pelearon bueno si y no o sea no exactamente la verdad es que dijo Annie estrujándose las manos aguantadas en su semblante alegre cambió un seño fruncido vamos Annie hoy no es día para que empieces con eso ya hablaremos con más calma después pero Candy no sé si deba decírtelo pero yo creo que en ese momento fueron interrumpidas por los toques de la puerta ¿se puede? Patty dijeron las dos al recorrecer la voz de su querida amiga Patty asomaba la cabeza por la puerta con una sonrisa pero algo había en su semblante entonces se introdujo y cerró luego se giró para quedar frente a Candy y Annie la novia se adelantó y de inmediato fue a abrazarla creí que no vendrías dijo abrazándola con infusilidad Candy se quedó mirándola sin decir palabra ¿no me abrazas Candy? Patty dijo Candy incrédula de lo que veía en sus ojos Patty parecía haber aumentado de peso estaba ligeramente más redondeada las mejillas sonrojadas el pecho exuberantemente lleno su cuerpo más voluptuoso robusto aquel vestido tan suelto y esa chalina que cubría como si escondiera su ligero aumento de peso una belleza extraña y etérea la envolvía a pesar de todo su piel lucía luminosa su boca estaba ensanchada y coloreada de un sutil rojo tenía un semblante claro de dignidad y decisión pero Patty no pudo ocultar más su tristeza frente a sus amigas y rompió a llorar Patty dijo Candy abrazándola de inmediato comprendiendo todo la reticencia de Annie de contar un secreto que no era suyo aunque pensaba que Annie tampoco lo sabía ya que comenzó a preguntar qué era lo que pasaba Patty ¿por qué no te fuiste con él? no era lo que yo creí ¿qué me perdí? dijo Annie confundida dime ¿de qué me perdí? ella no entendía a qué se refería Patty se alejó un poco y abrazó a Candy y adelantó unos pasos abrió la brumosa Chalina se quedó brocada que llevaba y entonces Annie pudo apreciar un pequeño vientre puntiagudo que sobresalía sobre entre encaje del vestido color lavanta cuando Patricia apretaba la silueta con sus manos Annie no supo qué decir estoy ¿estás esperando un bebé? de dijo Candy con lágrimas en los ojos mezcla de tristeza e ilusión no lo nombres por favor adelantó Patricia con decisión Patty ¿por qué? dijo Annie con mucha tristeza ¿por qué no nos llamaste? secundó Candy al comprender que su amiga había pasado por esa situación ella sola no podía imaginarse qué cosas le habían ocurrido en todos esos meses una mujer embarazada sola y soltera por favor no se sientan mal no lo hice porque ustedes tenían sus propios planes tú Annie tu boda requería de toda tu atención tú Candy estabas comenzando una nueva vida al lado de Terry y yo pero nos necesitabas dijo Candy dejando escapar las lágrimas de autorreproche estaban tan ocupadas viviendo sus vidas que sí sí la necesitaba pero estaba feliz de saber que ustedes habían alcanzado sus sueños y yo créanlo también estoy luchando por los míos pero ¿cómo? Patty está sola Dios no puedo imaginar lo que has pasado dijo Annie apenada y con un creciente enojo hacia Gerald Bonot en Rilea no ha sido tan malo como creen al menos hasta ahora dejé el colegio y comencé a dar clases privadas en mi casa para jovencitas salgo poco no ha sido tan terrible tengo esperanza de muchos planes sin un bebé dentro de mí mi abuela está loca de felicidad aunque está muy enojada conmigo ¿por qué no le permito que que lo busque? aseguró Candy sí no quiero que lo sepa pero Patty tú lo interrumpió Annie con seguridad de que el amor seguía allí a pesar de todo han pasado meses y solo eso es lo que tengo mi abuela y mi bebé mis clases ¿qué más puedo pedir? el amor dijo Candy con mucha tristeza Patty y Marta habían hecho tanto por ella y ahora su amiga estaba en una situación muy difícil quizás en el presente podía disimular su embarazo con ropas holgadas que escondía su vientre y puesto que la mayoría de los presentes en aquella casa no la conocían a excepción de los hermanos deigan Patty y su secreto estaba seguro pero cuando el bebé naciera lo cual sería muy pronto según sus rápidos cálculos ¿qué pasaría con Patricia O'Brien y qué pasaría con su bebé? ella sabía perfectamente que la sociedad en la que se movían un hijo sin padre no era bien visto menos una madre soltera por lo independiente que Patricia intentara hacer su hijo tarde o temprano enfrentaría las consecuencias y era un terrible dolor no poder hacer nada para proteger a su pequeño de la cruel indiosincrasia ¿qué había pasado con Bonot? él amaba sinceramente porque permitía que Patricia pasara todo esto sola o quizás no lo sabía eso era lo que Annie quería decirle que ellos se separaron y que Gerald nunca se enteró de que Patricia se había quedado con algo que los uniría para siempre vamos Annie llegó la hora querida Rebeca Britter entró en la habitación con apuro sin inmutarse en el momento conmovedor que se daba entre las tres jóvenes Candide inmediato con un pañuelo limpio el rastro de las lágrimas del rostro de Annie mientras Rebeca recogía la mesita el hermoso ramo de la novia Annie no te preocupes por mí estaré bien ahora ve y realiza tus sueños sean felices se lo merecen dijo Patty con emoción y el corazón de Annie y Candide se arrugó Candide Patricia nos permitirían un momento necesito hablar a solas con mi hija dijo Rebeca sin ninguna emoción en la voz el momento en donde la madre instruye a su hija sobre los deberes matrimoniales había llegado Candide no pudo evitar sonreír ella sabía que Annie no necesitaba de ninguna plática sonrió al recordar el momento en que Archie le confesó a ella por error en casa de Gerald también recordó que a ella nadie le había hablado de sus deberes para con su esposo pero no había hecho falta la tía de Terry después de la larga charla que tuvieron sobre el pasado de Terry y su familia remató diciendo que los nuevos descendientes Cranchester sean producto del amor Andy creyó con esto lo había dicho todo amense sin medida y ella y su esposo lo tomaron literalmente las chicas salieron de la habitación Patty se despidió de ella para tomar su lugar y Candy tenía que esperar a la novia puesto que era la dama de honor después de unos pocos minutos la puerta se abrió Annie estaba toda sonrojada y en la frente de Rebecca había una ligera capa de sudor Candy tuvo que morderse los labios para no reír debe ser penosa esta situación pensó sabiendo que Rebecca Britter es una mujer que no pierde nunca el estilo difícil imaginar siendo apasionada Annie era muy parecida a ella y vaya sorpresa al saber que espanto esos pensamientos de su cabeza ayudó con la cola del vestido Annie y se dirigieron hacia el sardín las cuerdas e instrumentos de viento sonaron con la marcha nupcial los presentes se pusieron de pie al instante todos vestían ropa de colores ligeros y telas vaporosas las roseladas de Anthony lucían todas sus galas Rebecca había mandado a tapizar el hermoso kiosco donde se celebraría la ceremonia religiosa de flores blancas candy fue la segunda en caminar por el pasillo central después el pequeño Willy que portaba los anillos no podía ocultar la felicidad aunque dentro de su corazón había una extraña sensación de alerta lo atribuyó al hecho de que Patricia estuviera en aquella situación que no le deseaba a nadie ni siquiera a Elisa podía sentir su penetrante mirada clavada como una daga cortando su cuello Patricia su amiga del alma su sorpresa fue agradable cuando vio a un lado a Archie que vestía el kit representativo del clan Andri estaba el padrino de su diestra el mismo Gerald Bonot al instante su sonrisa se hizo más amplia y el corazón de Candy latió desbocado disimuladamente buscó a Patricia entre los invitados pero eran demasiados no logró distinguirla qué importaba ambos estaban ahí juró ayudarla a reconciliarlos a como diera lugar se mordió los labios en un claro gesto travieso al frente sentado junto al matrimonio Andri Tere fruncía al ceño al ver la exagerada reacción de Candy de una tímida y cálida sonrisa y otra oreja oreja tenía ese gesto travieso en sus ojos que ella conocía muy bien algo tramaba a su mujer después lentamente del brazo de su padre Joseph Annie Britter atravesó el pasillo hasta llegar frente a Archival Annie de inmediato pasó su mirada de bonota a Candy y esta última le guiñó el ojo de complicidad entonces la sonrisa de Annie se volvió esplendorosa Archie lo notó de inmediato ¿quieres que detengamos la boda? dijo Archie muy quedo mientras retiraba el velo para observar el hermoso rostro de su amada ¿por qué habríamos de hacerlo? contestó Annie sin poder disimular la sonrisa ante el comentario menos apropiado en el momento menos apropiado sé que quieres correr a llevar de la oreja a Gerald junto a Patricia y encerrarlos en la habitación más lejana para que traten de no sé cuál es el plan Annie sorrió encantada no el comentario desenfadado de Archie sino del hecho de que la conociera también te lo diré pero antes tenemos una boda a la cual acudir la nuestra querido esta vez no escapará de mí dijo Annie con ojos coquetos Archie sonrió sabía que esas mujeres no tenían remedio Candy y Annie intercambiaban miradas cómplices las mujeres las mujeres de su vida ambas hermanas ambas amadas por él de distinta forma no estaba disgustado ni mucho menos conocía bien a Annie y su tierno corazón la vio 30 hacerse al saber que Gerald quizás no existiría y sabía que estaba preocupada porque Patricia no llegaba a Letwood pero ahora que todos estaban presentes ahora sí su chica volvía a ser solamente suya la ceremonia fue hermosa Annie parecía una verdadera reina Archie no dejaba de mirarla de admirarla embobado completamente en ella el vestido había sido confeccionado con telas italianas bordado en hilo de plata llevaba en el cabello un tocado hecho especialmente para que ella en oro blanco con lápiz lazuli un tono muy parecido al de los ojos escogido por ser símbolo de pureza salud suerte y nobleza Rebeca no escatimaría ni haría menos su heredera se veía hermosa el cuello largo y blanco enmarcado por el cuello alto del vestido que cubría solo la nuca dejando al descubierto el frente de su garganta justo allí en el huequillo colgaba un pequeño diamante pendiente de una finísima cadenita el ramo de flores naturales follaje verde y oloroso que caía en cascada gracilmente era enorme pasó a mano de Candy mientras la ceremonia se llevaba a cabo al finalizar el emotivo protocolo religioso las gaitas sonaron en honor a los nuevos esposos la audiencia les aplaudió lanzando vitores la pareja volvió a besarse a petición de la mimada concurrencia sería el verano sería el calor tibio que inundaba el enorme jardín perfumado sería el canto de los pájaros en los lupinos sería que Anthony y Steve estaban ahí gritando y aplaudiendo eufóricos por la felicidad de Archibald el menor de los tres paladines Archie estaba conmovido el olor a rosas en el viento un sutil olor a aceite de motor quemado leve muy leve casi imperceptible flotaba el ritmo de las notas musicales la higaita sonando nostálgicas y alegres para el futuro su garganta se cerró al entender que ellos estaban ahí los oía gritar entre la gente les buscó con la mirada y entre tantas caras pudo distinguir un par de ojos con gafas una cabellera rubia la lágrima brotó sincera Annie dirigió la mirada hacia donde la de Archie se perdía siguió el mismo recorrido entre la gente hasta que se perdió en el rocedal Annie tomó la mano de Archie y la apretó fuerte sin poderlo evitar y rompiendo el protocolo se abrazaron con fuerza Candy no pudo evitar las lágrimas el rictus de desconsuelo instalado en su rostro la deleitaba eso la delataba sabía lo que Archie y Annie experimentaban Ter se acercó a ella y abrazó para confrontarla en los ojos de Albert también había rastro de lágrimas pero no hizo nada por esconderlo adiós adiós dijo el pequeño Willy mirando hacia el jardín despiéndose con su pequeña mano en el alto con tal inocencia que todos sonrieron dejaron pasar el momento nostálgico y al ritmo de unas gaitas más animadas caminaron por el pasillo hacia la recepción preparada también en la amplia plazoleta del jardín posterior la alegría de las gaitas y sus tambores de guerra aligeraron la carga emocional del momento todos se dirigieron a partir en el bufete preparado para agasajar a los novios Candy buscaba con la mirada a Patty Gerald también se perdió entre los invitados ¿qué pasa Candy? ¿a quién buscas? a Patty pero creo que está con Gerald Bonot ¿cuánto tiempo sin vernos? dijo Terry Candy se sorprendió al verlo frente a ellos y no alcanzó a disimular su asombro así es Duque Berruti me alegra tanto verlos así como tiene que ser juntos y felices pero parece que la señora Granchester le incomoda mi presencia se ha quedado muy muda oh no Gerald es que creí que estarías con Terry se volvió a mirarla no entendía muy bien qué estaba ocurriendo pero algo trasmaba su bella esposa Patricia O'Brain está aquí dijo él con seriedad Candy se alarmó al ver el gesto duro en su cara la última vez que los vio hacía meses atrás ellos bailaban parecían enamorados y ahora Gerald muy distante incluso molesto y Patty Gerald ¿cómo has estado? no tuvimos tiempo ni la oportunidad de agradecerte Candy cambió la conversación pero el mago no lo permitió ¿dónde está? dijo él con seriedad o desesperación Candy no supo descifrar su tono de voz Candy ¿qué sucede? quiso saber Terry no le gustaba nada estar desinformado de lo que acontecía mucho menos si tenía que ver con su esposa y era más que obvio que estaba involucrada desde ya en ese momento los novios se instalaron detrás de la mesa de honor Gerald como padrino el novio tenía la obligación de iniciar el brindis sería una descortesía y una falta de respeto de su parte no cumplir con el protocolo tanto de Bonot como de Candy porque ambos eran padrino y dama de honor respectivamente de la pareja con la mandíbula apretada Gerald dándole el pase a Candy y Terrence se dirigieron hacia la mesa de los novios Candy estratégicamente se colocó al lado de Annie poniendo distancia entre ella y Gerald me quieres explicar mujercita que está sucediendo dijo Terry disimuladamente y no me evadas Terry Terry Patista dijo ella acercando sus labios al costado de su esposo acerca de su oído y ya está ¿qué? contestó Terry con impaciencia embarazada Terry se giró inmediato para mirarla de frente abrió la boca en asombro en asombro pero no fue capaz de pronunciar sonido algún Candy para disimular tocó con sus dedos la comisura de los labios de su esposo simulando quitar alguna mancha de labial Terry de inmediato se recompuso y miró a Gerald que hablaba elocuentemente sobre los novios con aquella misteriosa voz que sumía su encanto de los presentes no lo podía creer ahora entendía el desasosiego de Candy y Annie las miradas cómplices Patricia O'Brain estuvo todo ese tiempo sola embaraz y Gerald en Francia ahí estaba el grandioso mago el perfecto gurú del amor hablando de felicidad como si nada levando la copa para que todos brindaran por los novios Terry sabía que Gerald estaba enamorado de Patricia y en aquella aparente serenidad pudo saber que era solo una fachada lo sabía porque el mismo utilizó esa careta por años en ese momento el mago conectó su mirada con la del actor como si por medio de la mente Terry lo hubiera llamado sosteniendo ese mudo entendimiento por segundos para Gerald fue como leer busca a Patricia ahora para cuando la gente dejó de aplaudir y beber sus copas Gerald había desaparecido Gerald se fue dijo Candy buscándole rápidamente con la mirada entre las mesas si pero Patty no quiere verlo seguramente por eso ella se Candy cariño debe dejar que ocurra ahora solo depende de ellos Candy miró a Terry a los ojos y comprendió que tenía razón cuántas veces Candy se negó a ver a Terry a herirle cuando ansiaba ver todo su ser lo contrario si Gerald solo mirara Terrence fue gesto suficiente para comprender lo que debía hacer quizás había una esperanza durante el transcurso de la mañana mientras se servían plato tras plato Candy se mantuvo nerviosa casi no comió nada simplemente no podía pasaron un par de horas más era mediodía y ya de Gerald y Patricia una sola señal Marta estaba sentada en la mesa junto con la tía abuela del rollo quien de seguro estaba malhumorada porque Marta hablaba hasta por los codos parecía una cacatúa cuando le dan pan con vino hablaba hasta por los codos Candy sabía que Marta estaba muerta estaba muerta de miedo y que distrayéndose en pláticas banales le permitía no poder perder el control lo sabía por eso mismo le ocurría a ella los novios bailaron recibieron muchos presentes y felicitaciones por una extraña razón hubo olvido la novia a bordo el auto que llevaría su luna de miel junto con su esposo pero sin arrojar el ramo con el aglomeramiento Terry no permitió que Candy en su avanzado estado de embarazo se acercara para no ser arrollada por las desesperadas que esperaban les cayera en las manos el inexistente ramo desde la escalinata de la entrada principal vio el auto de sus queridos amigos partir Albert Salma y Willy estaban juntos a ellos despidiéndose también él revisara derramaron la lágrima mientras la multitud la arrojaba arroz y les agradece a la feliz Joseph Briste y Benzame y Cornel se dieron un abrazo un buena señal de unidad entre las familias Constanza la madre de Archipal a pesar de sus lágrimas estaba feliz al fin su hijo alcanzaba la realización tenía dudas respecto a Annie ya que se lo había dicho con su hijo pero Archip la defendió también no le quedó más remedio que admitir que ellos estaban enamorados de verdad que debería dejarlo elegir para que fuera feliz deseó tanto al ister que estuviera en ese momento Constanza Cornel no dejaba de lamentarse por haber pasado más tiempo con sus hijos pero tenía que elegir seguir a su marido y cuidar su matrimonio o quedarse con sus hijos de todas formas no distinguiría por qué los herederos de su apellido y fortuna más pronto tarde o temprano deberían cultivarse para tal momento optó por seguir su marido en los negocios y dejar la educación de sus hijos la incolumne tía abuela Alroyd lo único que daba consuelo a Constanza era saber que Alistair había sido feliz y que había amado a aquella menuda jovencita que tanto lloró su muerte al igual que ella hacía unos momentos la había encontrado en el garaje que Estir utilizaba como taller estaba un poco más robusta pero se veía preciosa estaba ahí mirando las cosas de Estir se seguían igual a como él la dejó la última vez que pisó ese lugar hacia varios años atrás cruzaron algunas palabras la única vez que hablaron en el pasado fue durante los funerales de Estir luego se abrazaron con nostalgia cuando un hombre llegó a interrumpir de pronto Constanza sabía que era amigo de Archie y su padrino de bodas sabía que era una persona famosa había escuchado hablar de él en Europa pero no conocía en persona al parecer Patricia lo conocía bien porque se puso dura como una roca cuando lo vio parado en la entrada tapando la luz de mediodía hasta el interior húmedo y sombrio haciendo imposible ver el rostro pero la chica por forma en como se tensó sabía perfectamente de quién se trataba en sólo escuchar el acento francés él se disculpó por interrumpir y pidió a Patricia un momento para hablar la chica se quedó paralizada y muda Constanza se despidió de inmediato tenía que estar presente cuando su hijo se marchara y comenzar una nueva vida con su bella esposa así que sin expirar dejó los jóvenes solos en aquel momento y en aquel remoto lugar muy apartado de la fiesta Patricia acomodó su chalina mientras la madre de Archie y Steve salía del garaje trató de consolarse se había mentido pensando que Gerald no la buscaría en cuanto su corazón le dijo ¿a dónde debería girar? le vio a lo lejos junto a Archie el bebé se puso inquieto y pateaba con fuerza ella se alejó de la boda y ni siquiera salió de la mansión hacia el jardín se dirigió a un lugar donde no creyó que la encontraría bueno si es que él pensaba buscarla no podía persuadir a la abuela Marta ni marcharse ya que ya estaba sentada en segunda fila lógico era pensar que la vio quizás cavilaba Patricia pensó yo no vendría por no toparme con él quizás deseé convencerme que él tampoco vendría por no toparse conmigo que vaya sorpresa él era el padrino claro tenía que estar aquí de cualquier forma en cualquier lugar no había escapatoria estaba completamente solos se quedaron parados exactamente en el mismo lugar sin moverse sin hablar mirándose porque sus mentes eran un caos total tenían meses de no verse de no hablarse y vivir un idilio y después un infierno cuánto tiempo pasó ninguno de los dos pudo calcularlo pero el golpeteo en el vientre de Patty era cada vez mayor esa insistencia de su bebé la hizo volver al momento presente con la mano bajo la chalina tratando de apaciguar el estruendo en su interior sobando su duro vientre pero su bebé se negaba a tranquilizarse comenzó a sudar mientras soportaba el dolor Patricia te ves linda fue lo único que salió de los labios del mago el corazón de Patricia se rompió en mil pedazos no creyó ser atrayente ni en el pasado ni mucho menos ahora en cada bonote cuando se reconoció hermosa estaba convencida de que aquello había sido una quimera producto del arreglo experto de la mucama de Annie y los vestidos fastuosos que ella nunca escogería por sí misma contuvo los hoyosos lo más que pudo pero pronto gimió de dolor ya no pudo ocultarlo tenía su mano derecha apretando fuertemente la chalina para que no se cayera de sus hombros y mantener la figura oculta en los ojos de Gerald y con la otra sostenía su adorido vientre Gerald estaba confundido no entendía lo que le pasaba parecía llorar parecía quejarse en los dientes apretados parecía inclinarse hacia adelante levemente sus ojos estaban acostumbrados por completo a la oscuridad del lugar cerrado por sin ventanas los haces amarillos de luz solar que se filtraban por las altas y sucias ventanas de la puerta no daban la suficiente claridad Patty estaba parada a un lado del automóvil que Steele construyó con sus propias manos Gerald comenzó a acercarse el espasmo pasó rápido y le dio tiempo a Patty para dejar aire mientras veía como Gerald se acercaba a la mesa de trabajo de Steele levantaba la marioneta que él construyó de inmediato supo que era una réplica pequeña y graciosa de Patricia y él Gerald lo contempló por un momento y volvió a dejarlo en su lugar completamente abetido creyó que Patty seguía amando al joven inventor el primer amor de su juventud no sabía por qué tenía el presentimiento de que la encontraría en aquel lugar y así fue sabía que la afición de Steele por inventar y construir por Archie le contó de aquel garaje alejado donde pasaba las horas del día buscando los secretos del universo pensó que quizás Patricia quería probarse si había dejado de amar el desaparecido chico y por eso fue que decidió probar con alguien más mientras totalmente él sí quedó enamorado como un adolescente quedando en completo ridículo el olor a aceite de motor inundó el lugar Patty lo percibió de inmediato levantando la vista en la puerta y vio una clara silueta que se alejó rápidamente de ahí dejando solo claridad Steele Patty se encaminó hacia el exterior pero un nuevo espasmo la hizo parar y gritar se dobló tomada el auto se recargó en él mientras intentaba jalar aire Gerald se acercó a ella sabía que algo grave le sucedía pensó que estaba enferma y que moriría que estaba clamado por el amor de su vida por Steele mil cosas revoloteaban sin control en la cabeza de Gerald mientras la olía a gemir del olor no sabía qué hacer su corazón se estremeció y gritaba porque la abrazaba pero el que ella pronunciaba el nombre de su antiguo amor lo detenía como una barrera que no era capaz de franquear al mismo tiempo se reía de sí mismo un hombre como él no pudo vencer el recuerdo de un jovencito muerto pati lanzó una profunda exclamación no pudo soportarlo más y tocó su vientre con ambas manos la chalina se abrió por completo Gerald no soportó más y la tomó en brazos mientras ella estaba completamente contraída al salir del exterior la claridad lo cegó se quedó un momento quieto mientras sus ojos se adaptaban a la luz del mediodía por aquí Gerald escuchó aquella voz pero a lo lejos solo distinguió una silueta entre los árboles haciéndole señas sin pensarlo y ante los gemidos de dolor de patricia se encaminó hacia allá conforme pasaba entre los árboles le pareció alejarse la casa pero siguió adelante entre las sombras y con las pupilas más adaptativas vio hacia el regazo abultado de pati que estaba manchado de sangre entonces se aterró y caminó más prisa llegó a una puerta y entró por ella y una de las entradas de la servidumbre no había nadie un lugar estaba desolado caminó por los pasillos de la mansión hasta que se topó de frente con Candice dijo él sin aliento y asustado Dios mío analizó de inmediato la situación de patricia el rictus de dolor en su rostro la palidez el pulso muy bajo la mancha de sangre y líquido verdoso que se empapaba en su vestido llévala arriba recuéstala con cuidado segunda puerta a la no llévala hasta el final del corredor puerta oscura con molduras ahí será mejor buscaré ayuda Gerald subió la escalinata de servicio tan rápido como pudo una leve brisa le acariciaba el rostro húmedo por el sudor del olor de aceite parecía más persistente parecía guiarse por él vio la puerta antes de poder tocarla la perilla esa se abrió entró de inmediato y acostó suavemente a patinar el centro no quería dejarla sola pero estaba desesperado se alejó para verificar que Candy viniera detrás de él sabía que era enferma ella en algo podía ayudar a Patty su corazón se contraía cada vez que Patty se encogía del dolor su mente aturdida no dimensionaba lo que estaba pasando Candy se topó con Terry y le pidió que buscara a Salma de inmediato ella fue a buscar lo necesario y pidió a Dorothy mucha agua caliente para la habitación de Steve Candy subió las escaleras lo más rápido que sucedió crecido vientre de ocho meses le permitía encontró a Gerald en el quicio de la puerta guardando por ella mientras escuchaba sumamente alterado los gritos desesperados de Patricia ven ayúdame porque estoy sola sola no podré Candy dijo sin aliento con presteza y diligentemente le dijo a Gerald cómo mover a Patricia para cortar con las tijeras todo su vestido hasta dejarla con el húmedo camisón Gerald bloqueó toda su mente y se evocó en ayudar a todo lo que Candy le pedía en cómo elevar las almohadas y colocar allí a Patricia después le pidió llamar a Dorothy aunque fuera a gritos exigiendo el agua caliente Gerald desesperado se paró en lo alto de la escalera de servicio y gritó a Dorothy no se atrevió a bajar no quería dejarlas a solas cuando Gerald volvió a la habitación Candy ya había revisado a Patty y la dilatación estaba sumamente avanzada pero a su parecer había un problema un serio problema no veía coronar la cabeza del bebé sino si no estaba equivocada y veían los tactos en su canal de parto y vientre el bebé venía sentado eso suponía un gran problema si fuera un parto normal quizás ella podría sola con la situación hasta que Salma llegara pero en esas condiciones se necesitaba un médico y un equipo especial estaba muy lejos del hospital más cercano y no había tiempo ya esperaba que Salma con toda su experiencia supiera cómo manejar aquella situación Candy estaba a un lado de Patty explicándole qué hacer y cómo respirar para disminuir el dolor hablándole para tranquilizarla y él se acercó a Candy y la miró y vio en su rostro terror podía jurar que temblaba la cama comenzaba a teñirse de rojo y él solo tenía clavada la vista en un maltrecha Patricia que no dejaba de llorar tenía que sacarla de la habitación en su experiencia los hombres comunes no tenían estómago para soportar una situación así llega Dorothy a toda prisa con las covetas de agua hirviendo Dorothy sabiendo que Candy no podía hacerlo sola comenzó a mojar toallas le pasó algunas pequeñas a Candy quien humedeció la cara de Patricia y él seguía mojado seguía parado en medio de la habitación mirándolas parecía hipnotizado por más que ella le hablaba él no respondía estaban estando de choque Patty volvió a encontraerse pero esta vez con más fuerza de la vez anterior no podía evitar pujar ante las fuertes contracciones no Patricia resiste por favor aún no Candy tuvo que levantar el camisón y mirar el avance del alumbramiento acomodó las piernas de Patty sobre las almohadas que diestramente Dorothy colocaba y era el seguía sin contestarle en ese momento Salma entró en la habitación con su maletín de médico y detrás de ella Albert y Terry el espectáculo no era nada agradable Patricia y su bebé estaban sufriendo Candiendo segundo le dijo a Salma su estado esta entró al vestidor y se cambió el vestido de fiesta por su pantalón de trabajo blusa blanca y limpia y se recogió como pudo el cabello se lavó las manos hasta el codo Albert se quitó la chaqueta y el chaleco se arremangó la camisa para lavarse a conciencia Terry se quedó parado mirando la exactitud con la que todos actuaban en el lugar solo él y Gerald parecían estorbar parecían dos panteras viejas mirando el espectáculo parecían estorbar cuando Candy terminó de comunicar a Salma lo que ocurría se miraron sin decir nada sabía que aquello iba a ser difícil Salma parecía preguntarle en silencio si ella podría resistirlo sobre todo en su avanzado estado estante Candy trató de olvidar que tendría su amiga en el alma no debía permitir que el miedo o terror se apoderaran de ella no este momento se volvió a se ater y suavemente empujó a Gerald para que se moviera ayúdame a sacarlo de aquí dijo Candy que estaba en estado de shock si se altera no podemos dejar a Patrick por cuidar de él o sus reacciones está bien Terry tomó firmeza a Gerald por los brazos y lo empujó un poco este de inmediato se resistió Candy aléjate no quiero que vaya a lastimarte Candy tragó saliva y se retiró Terry comenzó a hablarle a Gerald y suavemente volvió a empujarlo pero con firmeza la voz de Terry convenció al mago que fue desistiendo poco a poco su rigidez al fin lo hizo girar con firmeza lo sacó de la habitación ya afuera lo obligó a sentarse Candy salió al ver como seguía con un sumo cuidado y checó su pulso está bien solo creo que la impresión lo dejó así y Patricia no está bien se da duro el parto en cuanto puedas aleja a Gerald de aquí creo que aún no sabe que es su tendré que explicárselo creo que sí no lo sé no sabemos qué pasó trata de de que hable averigua qué sucedió entre ellos tengo que volver solo asegúrate que no atraviese esa puerta lo intentaré Candy pero si yo estuviera en su lugar nada podría alejarme entonces tendrás que golpearlo no puede interrumpir no en el estado en que está Patricia dijo ella con decisión Terry solo lo sintió y la vio desaparecer tras la puerta y Eran aún tenía la mirada perdida y parecía desolado parecía romper a llorar Terry pensó que tal vez lo mejor sería noquearlo de un golpe de una vez aplastarlo con uno de sus grandes puñetazos para evitar tener que forcejear con ese tipo entonces yo lo cojo y lo taraqueo lo reviento un solo puñetazo en la sien para dejarlo dormido como un bebé y ya que el tiempo se encargue de despertarlo con eso no tengo que forcejear con él entonces Gerald aún tenía la mirada perdida y parecía desolado parecía romper a llorar pero pensó que tal me lo sería mejor noquearlo de un golpe para de una vez porque si él estuviera en el lugar de Gerald no habría fuerza en el mundo para que lo separara de Candy ni de su hijo así estuviera que matar el que pusiera entre ellos así que así de feroz y fuerte era su sentimiento no entendía por qué pero esa amarga sensación se quedó instalada en su pecho como una alarma que no dejaba de sonar estruendosamente dentro de la habitación Candy encontró a Albert subido en la cama sentado y tomó a Patricia por la espalda mientras Salma delante de ella hacía una antigua maniobra para intentar voltear al bebé Candy se estremeció con el grito desgarrador de Patricia que se aferraba al cuello de Albert que la sostenía con fuerza Dorothy estaba parada al lado en colume preparada con toallas limpias y tijeras quirúrgicas en la otra mano ese era ese era el trabajo de Candy pero en su estado de gravidez más valía mantenerse en la distancia ella entraría para ayudar a Salma con Patty o a Dorothy mientras se hacía cargo del bebé la maniobra dio resultado y casi enseguida el bebé vino al mundo en medio de mucho llanto por parte del pequeño y su exhausta madre Candy lo recibió en las manos de Salma y lo llevó a una mesa cubierta de sábanas limpias que Dorothy había puesto con ese fin Candy le exclamó a sumo cuidado lo limpio con agua tibia mientras que el bebé lloraba con fuerza estaba en perfecto estado sano y fuerte lo envolvió en algunas mantas limpias y lo cargó para confortarlo mientras se acercaba para ver cómo les iba con Patty ella estaba sumamente cansada y débil había perdido algo de sangre pero estaba dentro de lo normal Salma agilizó el parto empujando al bebé ahora debían dejarla descansar un momento no fue nada fácil por lo que pasó Salma y Dorothy terminaban de atenderla mientras que Albert retiraba el agua manchada de rojo Candy tomó al bebé y salió de la habitación parecía haber mucho movimiento afuera sería mejor salir y calmar a Gerald la puerta se abrió y encontró a los dos hombres en actitud defensiva los ojos de Gerald parecían llamar ella se acercó en silencio mientras el bebé parecía dormitar no dijo nada solo lo entregó a su padre Gerald aturdido lo recibió con temor lo midró durante segundos y su rostro duro dio paso a una felicidad se sentó en una de las sillas del pasillo y contempló a su bebé lo sabes ¿verdad? dijo Candy suavemente se acercó a Terry para abrazarlo ante la tierna escena es mío ellos son míos dijo Gerald mientras acariciaba la tierna carita del pequeño recién llegado Terry Terry se sentó a su lado en silencio profundamente conmovido por la reacción del mago hace apenas un minuto atrás estaban a punto de liarse a golpes Gerald pretendía entrar en la habitación cuando Patricia gritó dando a luz al bebé y Terry estaba determinado a impedirlo y taraquearlo romperlo mandarlo al piso de un puñetazo si fuera necesario Gerald miró a Terry con ojos húmedos gracias fue lo único que puedo decir antes de que su garganta se cerrara Terry asintió y le devolvió una sonrisa torcida apenas dibujaba una suave línea en sus labios fue quien lo alentó y a buscar a Patricia si Patty hubiera estado sola en aquel lugar tan lejado quizás no quería ni pensarlo siquiera el manoteo agresivo entre ambos hombres minutos antes se quedó olvidado Terry suspiró el momento que vivía Gerald Bonot pronto muy pronto lo viviría él también la alarma en su pecho no se iba incluso sentía su corazón sumamente agitado y no entendía el porqué Candy se había alejado se quería una muda de ropa para Patricia y ropa de cama limpia Terry se quedó acompañado a Gerald después de un rato y de que la emergencia había pasado Gerald al fin entró en la habitación con su bebé en brazos que aún dormía todos salieron no sin antes él les agradecía lo que habían hecho Gerald entregó al bebé ella aún lloraba él no lo dejó ella hablará rápidamente dejó todo en claro en todos esos largos meses tuvo mucho tiempo para reflexionar incluso le dijo que llegó a pensar que ella lo quiso más aún cuando mencionó el nombre de Stira le dijo que estaba loca si creía que él se alejaría que la amaba demasiado y que no importaba si lo había dejado de querer o si nunca lo quiso en realidad él se haría cargo de ellos dos que aceptaría ser su esposa para que fuera solo de nombre que trataría de hacerla feliz hablaba el mago atropelladamente tenía temor de otra negativa pati no lo dejó terminar te amo y sé que fue una tonta mi orgullo pudo más entiéndeme no podía dejar que nadie me tratara como marioneta ya no pero yo no te nunca quise que te sintieras así yo quería quiero que seas mi esposa pati y gerald se besaron al mismo tiempo que su bebé despertaba sonriendo despertaba y sonrieron al tiempo los tres la trilogía estaban felices eran una familia un verdadero triángulo amoroso el tiempo fue mucho pero estar cerca sintieron que no podía volver a soportar algo así ahora tenían un hijo y que ambos se morían por estar juntos a lo único que no le había dado gracias fue a ese chico que me guió hasta la casa no lo había visto para agradecerle sin ayudar hubiera tenido que aparecer contigo delante de todas las personas de la fiesta ¿cuál chico? uno alto de cabello oscuro era joven y vestía un traje a cuadros llevaba una boina era muy rápido y lo seguía hasta llegar a una entrada lateral de servicio me evitó exponerme a toda esa gente ¿qué sucedió Patricia? ¿era Steele? ¿Esteele Cornel? gerald se sorprendió de la seguridad de Patricia sí yo lo vi parado en la puerta del garaje por eso dije su nombre y yo sabía que era él olía mucho aceite de motor le encantaba vivir entre nosotros esta es su habitación gerald miró a Patricia y luego giró la vista alrededor de la pieza tenía una decoración bastante sobria y masculina ahora que lo veía bien había muchos libros y artefactos extraños en algunas repisas apenas y podía creerlo cerró los ojos y elevó una oración gracias a Lister Cornel cuidaré bien de Patricia Patricia se conmovió al escucharlo después descansó un rato mientras Gerald velaba su sueño y el de su bebé junto a la abuela Marta había resuelto decir de ellos eran marido y mujer que convinieron que Patricia se quedara junto a su abuela por el embarazo ya que era delicado mientras terminaba sus compromisos de lo que lo obligan a viajar demasiado lo cual no sería bueno para una mujer gestante lo más pronto posible se casarían incluso sobornaría al juez para que por alguna extraña razón equivocara la fecha y el año por algunos meses atrás para proteger a Patty de cualquier calumnia Gerald Bonot se quedó mirando fijamente a un lugar y vio la imagen de Steele él le hacía señas con la mano puso su mano sobre su frente en forma militar y se despidió dejándole lo mejor que tenía él en la vida a su amada Patricia el espíritu de Steele se desapareció Gerald Bonot estaba aterrado porque comprendía que existía la vida después de la muerte así que eso le llenó de paz porque sabía que no solamente somos materia y la teoría del Binban era una cuestión de solamente los que no tenían verdadera fe así que él dijo toda la gente que alguna vez estuvo a mi lado allá me veré con ellos para que seamos familia pero mientras tanto obraré en la tierra lo mejor que pueda por mi Patricia y mi pequeño bebé Albert entendió la situación puso a su entera disposición los recursos para que las cosas no se dieran como ellos necesitarían ese secreto no saldría de las paredes del cuarto de Steele y era precioso y si Gerald aceptaba haría que los casaran ahí mismo con total discreción aprovechando el abogado familiar de su absoluta confianza que se encontraba en Ledwood para la boda de Archie y Annie Gerald agradeció mucho el gesto y aceptó por supuesto Patrion dormía mientras ellos discutían los pormenores de la unión lo importante era tener el documento para acallar cualquier rumor los hombres estaban en la biblioteca mientras Alma volvía a revisar el estado de Patricia ella estaba despierta y amamantaba a su bebé se le veía un mejor semblante y aunque cansada estaba bien sobre todo después de hablar con el amor de su vida y arreglaran sus diferencias el ramo de Annie estaba destinado para Patricia le había pedido a Dorothy que se lo hiciera llegar por ese motivo no la lanzó Annie había escogido a Patty para la próxima dueña de su ramo ahora el precioso enorme buquete nupcial en forma de cascada se lucía a una mesita cerca de la ventana Patricia lo miraba y sonreía habían pasado unas dos horas desde que la casa se puso de cabeza y luego volvió la calma la tía abuela era informada de lo sucedido en la mansión Andy fue a visitar a Patricia se le contó la historia que había enfraugado con el hecho de que no se convirtió en un escándalo el apresurado nacimiento estaba más que satisfecha todo parecía haberse acomodado bien el ramo y el deseo de Annie se había cumplido es una suerte tener a un médico en la familia además una enfermera bien calificada decía Albert orgulloso del trabajo de Salma y Can sí estoy inmensamente agradecido William no me bastaría todo lo que tengo para pagarle lo que hicieron por mi Patricia por mi vamos hombre tú eres parte de esta familia Patricia también lo es no tiene nada que pagar y si aún así insistes perdón sí señor puedes disculpar sí mira piensa que lo pagaste por adelantado sabes a lo que me refiero dijo Albert levantando la copa de whisky en su mano los dos hombres rieron ya un poco más relajados nada pudo hacer que esos dos se juntaran hasta que tú los te ríe justamente hablando de ti y de dijo Gerald al mirar entrar el castaño como un ciclón embravecido ¿qué sucede? el semblante de Albert cambió de inmediato al verlo Candy no está dijo Terry sin aliento ¿cómo? ¿pero estás seguro? sí sí ya la he buscado por todas partes dijo cayó un momento para tomar aire sí así es estaba completamente agitado ella me dijo que iría por unas cosas a la habitación de Patricia fui a caminar mientras terminaba con su labor luego fui a preguntar por ella pero Dorothy me dijo que no estaba ahí que en la habitación solo estabas tú y Marta y le pregunté si había visto le dije que llevaría unas prendas que necesitaba pero Dorothy contestó que Candy no volvió a la habitación desde que salió con el bebé que ella tuvo que ir por las sábanas Terry estaba a punto de perder el dominio de sí mismo estaba a punto de explotar de eso hace dos horas Terry jalaba aire por la boca su frente estaba contraída todo su cuerpo estaba tenso y parecía un animal dispuesto a atacar al primero que se le atravesara en el camino Terry cálmate debe estar descansando fue una labor ardua para ella y Albert recorrí cada cada rincón cada habitación de esta mansión la he buscado por todas partes ella no está Candy ella no está aquí desapareció desapareció y no está aquí Gracias por ver el video.